Era mis ojos, mis manos, mi sueño dorado La luz de mi vida Era mi cuerpo, mi alma, mi sol, mi esperanza La esencia divina Era mi templo sagrado Y yo le entregaba mi pez sin frontera Era camino del cielo A Dios yo le hablaba por medio de ella Eso era, eso era Y de pronto se me fue Eso era, eso era Pero la ya no es Se me fue mi rayo de luna Se me fue mi gran amor Ella fue luz de mi vida Pero ahora Ya no es Eso era, eso era Y de pronto se me fue Eso era, eso era Pero ahora Ya no es Se me fue mi rayo de luna Se me fue mi gran amor Y de pronto se me fue mi 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 amor